Música Como premio a su emprendimiento empresarial y contribución al desarrollo sostenible de su población, el presidente Javier Alvarado entregó un total de 16 mil nuevos soles para los cuatro jóvenes de la provincia de Canta, que resultaron ganadores del programa Joven Empresario. Los jóvenes que han recibido el dinero para la puesta en marcha de sus negocios fueron Esdrán Acosta Acosta, para la implementación de un galpón de crianza de Cuyes, César Ciprián Huaque, para la crianza de Cuyes, Sharon Díaz Martínez, para la implementación de una oficina turística, y Noé Ollague Peláez, para la implementación de un restaurante campestre. Hemos recorrido las nueve provincias, hemos logrado conectarnos con más de 2.000 jóvenes en todas las provincias, hablarles del proyecto. 700 proyectos se presentaron a nivel, después de la capacitación de 2.000 jóvenes, 700 decidieron presentar sus proyectos. Y dentro de ese grupo, un grupo que primero presentó su proyecto, pasó su calificación, ha sido seleccionado. Por eso es que hoy convocamos a nuestros jóvenes de la provincia de Canta para felicitarlos, para decirles que confiamos en ustedes. La región hoy, en los próximos minutos, se entregará, y en el transcurso del día, el dinero necesario que ustedes han sido beneficiados. Es 4.000 soles para cada uno de los jóvenes, para que puedan iniciar su idea de negocio. La consejera regional por Canta, Yulisa Rivas, destacó la iniciativa del titular de la Región Lima por apostar en la formación de una generación de jóvenes empresarios. Para agradecer el cumplimiento del compromiso del día lunes, de que hoy se les entregaba a los muchachos su premio. Me siento muy contenta, siento que yo estoy recibiendo los cuatro cheques. Me siento muy contenta de que realmente se les esté dando esta motivación, porque ellos han trabajado mucho en su proyecto, entiendo que han sido seleccionados, han tenido todo un procedimiento y realmente iba a ser muy mal de que se quede así. Yo me siento bastante contenta de que se esté cumpliendo el día de hoy y finalmente se esté dando entrega de estos cheques. En representación de sus compañeros, Noé Ollague asumió el compromiso de esforzarse por lograr el éxito de su empresa y agradeció al presidente Javier Alvarado por facilitarle los recursos para que inicien sus negocios. Llegando por primera vez los muchachos de Canta, gracias a esta gestión que viene apoyando a los jóvenes y es lo que necesita el pueblo de Llanka, la comunidad de Santa Rosa de Quibes y todo el Valle del Chillón necesita un apoyo así porque ya tenemos jóvenes emprendedores y el turismo ya se nos viene con la nueva carretera, va a haber un impacto creciente del turismo y esto es lo que necesitamos para poder nosotros responder a esa demanda. Muchas gracias, gracias por este apoyo. Gracias. 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 Gracias.